Ay, bueno, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que grabé un video Estaba en una habitación distinta Estaba... Ay, me duele De inmediato les cuento la anécdota Estaba en una habitación distinta Estaba... Ay, me duele demasiado Bueno, en resumidas cuentas no estaba tan... Tan... Tan como ahora Físicamente, ¿no? Chicos, bienvenidos a una nueva edición acá en el canal del Kona Game Jack Aoyama Y se acaba de caer un cuadro, la puta madre Se pasa cayendo ese mismo cuadro todo el rato Sean todos bienvenidos a una nueva edición acá en el canal del Kona Game Jack Aoyama En esta oportunidad voy a contarles una pequeña anécdota que tuve con respecto a mi trabajo Con respecto a mi trabajo para que puedan... Para que puedan enterarse más bien de los detalles que ocurrieron en ese instante Bueno, en la actualidad me encuentro con licencia Licencia... Eh... Laboral Obviamente es licencia laboral Porque... Ocurrió un evento en... 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 Ocurrió un evento en mi trabajo Juguito No estoy sirviendo juguito de durazno Tengo sed Y hasta mi duda va para un poco más largo Así que bueno Eso Bueno La cosa es que ocurrió un evento en mi trabajo En el cual yo... Jerko Con a Game Jack Ahora Aoyama Aoyama El apellido no se cambia Ni... Ni... Ni por más Que... Ay, me duele Ay, coche de madre Me duele El evento Ocurrió en mi trabajo El apellido no se cambia ni por nada No No Lo tengo desde hace muchos años En fin Eh... Lo que pasó es que... Ay Chicos, me duele estar hasta para respirar En la pestaña de comunidad de YouTube De una pequeña Un pequeño Un pequeño ¿Cómo se llama esto? Un pequeño Un pequeño largo texto Por así decirlo Eh... Diciendo Lo que había ocurrido conmigo En ese entonces En mi trabajo Lo que pasó fue que Tuve un accidente Bueno, no accidente Accidente No se le puede llamar accidente A un pelotudo coño De tu madre Te está dicazzo Hijo de puta Que... Me... Agarro a patadas En la costilla izquierda Por el siguiente acontecimiento Ok, vamos a comenzar Esto da para largo Salud Es jugo No, no es... No es... No es mango sour No es pisco sour La hueá que sea No, no, no No, no, no Estoy con medicación Así que no puedo beber Gracias Bueno La cosa es que Yo Estaba trabajando De lo más normal Y... Una compañera de trabajo Chico, me duele hasta Paralar esta hueá Con respecto A las patadas Que me dio El coño De tu madre Hijo de perra Eh... Que más adelante Se van a enterar Por qué me pegó Bueno, la cosa es que Estaba trabajando De lo más normal Y una compañera de trabajo Me llama Porque Estaban Dos mecheras Estaban dos mecheras Mecheras se le llama Canchila A ciertas Personas Que están Empeñadas ¿No? Eh... En robar mercadería De las tiendas Y después revenderlas A un precio Un poco más barato Y... La cosa es que Esta persona Estas dos personas Estas dos chicas Estas dos chicas Se llevaban Cuatrocientas cincuenta mil Pesos O... Trescientos ochenta Por ahí más o menos En parcas Parcas Vendría siendo A... 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 Chaquetas Chaquetas Para que puedan entenderlo En otro idioma O sea En otra En otra ¿Cómo se llama esto? En otro En otra palabra Casaca Casaca Eran casacas Eh... Estas chicas Se llevaban En esa cantidad De dinero Para que aproximadamente O si no Quedó un poco más Si no Quedó un poco más Eh... En una bolsa En una bolsa En la cual Le echaron Nueve parcas Y en esas nueve parcas Fácilmente Se podrían haber llevado Como entre Cuatrocientas cincuenta lucas Cuatrocientas ochenta lucas Mil pesos chilenos Cuatrocientos mil pesos chilenos Quinientos mil pesos No sé exactamente No tengo ni la más perra idea Pero si llevan nueve parcas Yo trabajo En ustedes saben qué En qué Saben qué tienda Pero no saben en dónde La cosa es que Yo por defender a mi compañera Yo por defender a mi compañera Eh... Fui agredido por estas mecheras Fui agredido por estas ladronas Me tiraron gaspimienta en la cara Obviamente me cayó en los ojos Y en la boca Y la cosa es que Fui agredido por estas mecheras Yo... Por defenderme a mí también Las agredí No me siento orgulloso de eso De haber agredido a mujeres Pero comprenderán que también A uno A uno también le molesta Que le vea la cara de imbécil En qué sentido En que se están robando Las cosas en tu cara Y no... Y dicen No, yo no he robado nada No, yo no he sacado nada Nada, nada, nada Omitan el fondo Por favor Omitan el fondo Omitan el fondo En el cual tengo ropa tendida Omitan el fondo En el cual tengo ropa tendida Son las 9.13 de la noche Eh... Puta Eh... Fui agredido Agredido por estas mecheras Eh... Yo las agredí de vuelta Porque... Ustedes saben Que yo tengo TLP No es una forma De escudarme, ¿no? De hacer como un tipo escudo Como el tipo peluchín El tipo peluchín Que dijo que tenía Asperger Y que obviamente Dross Rotsank Le dijo que el Asperger No era un... No era... ¿Cómo se llama esto? No era un factor Para convertirlo En un asesino De animales Obviamente ¿No? Ya la cosa es que Yo... Eh... Estaba... Defendiéndome De estas mecheras Y vienen de repente De repente Viene un tipo Un señor Un coño De tu madre Este estadicazo Hijo de puta Hijo de perra Bastardo de mierda Y me agarra A patadas Y la cosa es que Le digo Oye, güey ¿Qué te pasa? Eh... ¿No veis que tengo Las bolsas aquí? Estaban robando A mi hijo No me importa No me importa Son mujeres Son mujeres No tenéis que pegarle No tenéis que hacerle nada Y toda la cuestión Yo también tengo mamá Yo también tengo hermano Y le dije Yo también tengo mamá Y tengo hermana Hasta que Hasta que me pegó Las tres patadas Y ya... Llegó un momento Determinado En el cual Yo agarré Una de las mecheras Y le apliqué ¡Cállate celular! Agarré... Un... Una mechera Tipo... La llave De John Cena La... ¿Cómo se llama esto? No es el ajuste De actitud Es la... Es TCU Una cuestión así No me acuerdo Como se llama Pero la cosa Es que la agarro De una manera En la cual Le hago una llave Para poder hacer tiempo Para que pueda llegar Un guardia Del mall Cállate celular Entonces... Eh... Para que pueda llegar Un guardia De seguridad A atrapar Estas mecheras La cosa Es que al momento De hacerle La llave A esa persona A esa chica A esa... Ay... Es que esto Va a ser funable Bueno Va a ser funable Estoy seguro Que no va a faltar El... El imbécil O la... Tontorrona Que la vas a defender Porque son mujeres O la típica feminista Feminazi Que va a decir Ay... Es que no debiste pegarle Porque eras mujeres De la cuestión Sí, pero si ves que está Cállate celular Por tercera vez Coño de tu madre Eh... No va a faltar La típica Persona Que va a decir Ay... Le pegaste a una mujer Eres un maricón Si yo lo que más detesto Es que roben Porque uno se saca La concha De su madre Prácticamente trabajando Todos los días Y yo lamentablemente No he trabajado Desde la próxima Desde la próxima semana Qué pedazo de animal Que soy Qué pedazo de animal Que soy Bueno, aquí No trabajo desde la semana Pasada por culpa De este acontecimiento Eh... Me duele caleta Al respirar Esta mierda Bueno Me duele muchísimo Me duele muchísimo 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 La cosa es que El momento de hacerle La llave A una de las mecheras Para que pueda llegar El guardia Que el guardia es Mi amigo Un guardia es mi amigo Hemos compartido Un par de cigarros Hemos compartido Alguna charla Y... Y eso La cosa es que Al momento de hacerle La llave A una de las mecheras Una de las mecheras Me empezó a agarrar Con... Puta No tengo el celular En la mano Pero hagan de cuenta Que esto es un celular Hagan de cuenta Que esto es un celular Entonces llegaron Y me empezaron A pegar Me empezó a pegar La otra mecheras Reiteradas veces Acá en el cráneo En la cabeza Me rompió la cabeza Me rompió la cabeza Esta tipa Con los celularazos Que me pegó En el celularazo Prácticamente Con los celularazos Que prácticamente Me pegó En la cabeza Me la rompió Sangré Obviamente Las chicas Que obviamente Se escudaron Porque eran chicas Decían Ay le está pegando A una mujer Ayuda 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 Y fue ahí Cuando el Tarado Imbécil Mongólico Ridículo Animal Bastardo Infeliz Malparido Tonto De la Conchetumaria Guayanao Reculeado Conchetumaria Guayanao Culeado Que no se me ocurre Otra cosa más Que decir Llegó Y las defendió Por hacerse el héroe Por hacerse el El típico Moral Moralista De mierda Por hacerse el típico Moralista De mierda El tipo Llegó Y Me agarró a patadas Yo iba a pelear Con este tipo Por lo que me acuerdo Porque por culpa De mi TLP No me acuerdo De muchas cosas Mi trastorno Límite De personalidad Cuando sale Mi otra Cuando va a pelear Y cosas así Por el estilo Bueno X X X Eso no tiene No tiene mayor Relevancia No tiene Mayor importancia Así que es la verga Lo que pasa es que Me agarró a patadas Y la empezó A defender Y después se dio cuenta Que eran mecheras Y el coño De tu madre Hijo de perra Salió arrancando Con la familia O sea Este tipo Me agarró patadas gratuitamente Este tipo Defendió un par de mecheras Que él no tenía ni pito que tocar No sé si en realidad él andaba con ellas O cosas así por el estilo Lo único que sé es que andaba con la familia Que andaba con su familia Y que por hacerse el héroe moralista de mierda Me atacó a mí Y defendió a las mecheras que estaban robando En la tienda En nuestra tienda no hay guardias De lunes A miércoles Jueves, viernes, sábado y domingo hay guardias Debería haber guardia Todos los días Y yo por defender a mi compañera Aparte porque también querían golpearla También querían golpearla También querían pasarse de lista La cosa es que yo recibí estos golpes Recibí estos golpes Dado el caso Después me terminaron Separando de estas personas De estas personas Separando de estas personas mejor dicho Ay, como lo voy a tomar Espérate Un vasito que me Una taza Vaso, taza Vaso, taza Que me regaló mi Mi novia Está bonita Es una calavera Es una calavera Bueno, que fácil Distraerme La cosa es que Me separaron de ellos El tipo salió arrancando Cuando se dio cuenta Que en realidad eran unas mecheras Eh, que eran ladronas Y la cosa es que Lamentablemente Estas tipas salieron arrancando Lo que sí Por lo que ser De Ya se grabaron prácticamente En la cara En la cabeza La cara de las tipas Ya Esas tipas no pueden entrar Y mucho menos el tipo Que me golpeó Mucho menos el tipo Que me golpeó Toda la gente Toda la Toda la gente Toda la people Toda la gente Que estaba ahí Toda la gente Que estaba en el otro local Se dieron cuenta De lo que prácticamente Estaba pasando Que en realidad Estas tipas estaban robando Que se dieron cuenta Que estaban robando Toda la gente Toda la gente Se dio cuenta Le dijeron a este tipejo A este imbécil Mongólico Ridículo Animal Bastardo No Tizo Que Haz un infeliz Malparido Tonto De la concha De tu madre Le dijeron Prácticamente Le dijeron Que Ellas eran Unas mecheras Y el tipo Decía Y reiteraba Por lo que me contaron Después Que Ay no Es que Son mujeres Es que Es que Le están pegando A una mujer Y yo también Tengo mamá Yo también Tengo hermana Weón Chicos Ustedes en la audiencia Ustedes saben Chicos y chicas Que sé que también Me están viendo Chicas también Me ven Ustedes saben Que yo tengo familia Ustedes saben Que yo vengo De una madre Que vengo De una mujer Que vengo De una mujer Que vengo Del vientre De una mujer Yo respeto Yo respeto Mucho A las mujeres Muchísimo A las mujeres Nunca le he faltado El respeto Nunca le he levantado La mano A no ser En esta ocasión Que fue una excepción Por defender A mi compañera De trabajo Y aparte Porque Me atacaron Directamente a la cara Con un gas pimienta Me atacaron Directamente a la cara Con un gas pimienta Y no solamente a mí Sino que a mi amigo El guardia también Pero mi amigo El guardia Por lo menos Estaba cubierto De aquí Estaba cubierto De aquí Porque Ellos tienen Una especie De cuello Que les cubre De aquí Para acá Ahí andan Con un gorro También Andan prácticamente Blindados Porque últimamente Han habido Muchos robos En todas partes Prácticamente En todas partes Prácticamente Han habido Muchos robos Entonces Nada Mi amigo El guardia No se paró Las Tipas Al momento De irse Una de ellas Me dijo Era un hueón Maricón Le pegai a la mujer Y me roció Más gas pimienta En la cara Y en los ojos Y en la boca Al momento De irse Ok Pasó ese Acontecimiento Pasó eso Yo quedé Malherido Obviamente Quedé con los ojos Hinchados Inyectados En sangre Lamentablemente Por culpa Del gas pimienta Que Me cayeron En los ojos Y con un puto Mal sabor De boca También Porque también Estaba con No sé por qué Tenía la jeta Abierta Pero Me 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 tiraron gas pimienta En la cara Y yo tenía la jeta Abierta Y Me cayó Adentro de la boca Me ardía la boca Y me ardía la cara De una puta Manera Pero no 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 Bueno La cosa Es que Llamaron A la jefa La jefa Llamó A Alguien Más Alguien Alguien De un cargo Más arriba Creo No me acuerdo Exactamente Muy bien Los golpes Me dejaron Medio imbécil Más de lo que Ya soy La cosa Es que Me Llevaron En un Didi En un Didi Es como una especie De Uber Para que puedan entender Una especie De radio Taxi De taxi Solo Completamente Solo Al hospital Del trabajador LACH La asociación Chilena de seguridad Y La cosa Es que me hicieron Los exámenes Pertinentes Me Me atendieron De muy buena Manera Estuve Hasta muy tarde Después me Trasladaron A la casa En la cual Estoy viviendo Ahora Estoy viviendo Prácticamente En el mismo Terreno Solamente Que en otra Pieza Mucho Más grande Mucho 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 Más grande No sé si se nota No sé si se nota Por el lado de allí Está mi cama Acá están mis figuras Y mis peluches Ahí está la cocina Ahí está mi ropa Entre otras cosas Bueno Eso no le interesa a nadie Eso no le interesa a nadie De donde estoy viviendo Y esas cosas Pero bueno La cosa Es que El día de hoy No Perdón Ayer Ayer Día lunes Me dole Día lunes 10 De Junio 10 de junio Tuve control Con el médico Con un médico Que Que es del AX De la Asociación Chilena de Seguridad Me dijo Que yo era una persona Valiente Al momento de haberme Enfrentado a estas personas Pero yo no iba a dejar Que mi compañera Tampoco recibiera daños Así que Obviamente La defendí A ella Y también me defendí A mí mismo Porque empezaron Ellas a tirarme Gas pimienta A golpearme Y esas cosas Por el estilo Pero bueno Ay me duele Ay me duele La costilla Bueno La cosa es que El día de ayer Me revisó El médico Me Revisó La radiografía La radiografía Anteriormente No arrojó Nada Absolutamente Nada No arrojó Absolutamente Nada Decía que Igual De todas maneras El dolor Iba a ser muy fuerte Muy intenso Lo ha sido Pero gracias a unas pastillas Que estoy tomando El dolor Ha disminuido Un poquito Un poquito Sí Un poquito Bueno La cosa es que Ha disminuido Un poquito El dolor Así que Nada Ayer me dijeron Que Me iban a dar Hora para hoy Hoy día es Martes 11 Chupalo entonces De junio Tuve hora A las 2.45 De la tarde Para hacerme La ecotomografía Que si no saben Que es una ecotomografía Permiso Es cuando te pasan Una máquina Con gel En determinada zona Au Conchita madre Me tolió Me toqué muy fuerte En determinada zona Del Del tórax Del tórax O cualquier parte Del cuerpo En el cual Tu hayas sufrido Algún golpe O haya sufrido Alguna especie De lesión ¿No? Ok En resumidas cuentas Hoy tuve El examen Hoy día Tuve el examen Por la cara Que tenía El doctor Con respecto A pasarme La máquina Cállate celular Por cuarta vez Coño De tu madre Cállate Al momento De pasarme La máquina Por ciertos lugares En donde me dolía Y yo me quejaba El doctor Ponía cara Así como Y yo Como soy curioso Y Obviamente Iba a preguntar ¿Qué es Lo que tengo? El doctor Me dijo Que me habían Encontrado Algo En las costillas No sé Si en las costillas Mimas En los huesos De las costillas En el tórax O Ya sea Interiormente Que es La parte interior Del tórax Obviamente La parte interior Puede que algún órgano Puede tener algo No sé Algo así Pero la cosa Es que este viernes Este viernes ¿Qué día cae? Viernes Viernes 14 Viernes 14 De junio Me va Me va a atender Un médico Me va a decir Que es lo que tengo Con respecto A A la costilla A la costilla O al interior De la costilla Me va a decir Que es lo que tengo Perdón No, 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 no El último Me duele Hasta para tomar Jugo Me duele La cosa es que El día jueves O sea Perdón El día viernes 14 de junio Tengo Tengo Hora En la asociación Chilena De seguridad Así que Eso Me están llamando Así que eso Bueno chicos Espero que les haya gustado El video del día de hoy Nos estamos viendo En una próxima oportunidad Fui con la Game Jack A Oyama Y esto fue Un olito importante Adiós Nos vemos en otra oportunidad Besitos Gracias Gracias por ver el video.